Estaba feliz, tal vez un poco, con la vida que llevaba. ¿Quién fuera a visco para verte dos veces, mi amor? Ah, ahí tienes. Las imágenes despertaron el rumor de que estaría comenzando una nueva relación. Lo chévere es que no es un amor de novela, no nos enamoramos en una novela. No cabe duda que una de las parejas más entrañables del mundo del espectáculo era la conformada por Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Pero desafortunadamente, el pasado mes de junio, ellos estuvieron anunciando su separación, luego de 13 años de relación y dos años de matrimonio. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si ellos ya han tomado acciones con relación a hacer oficial su divorcio. Pero evidentemente la ruptura de esta pareja ha sido una de las más sonadas del mundo del espectáculo. Y desde el momento en que ambos anunciaron que habían terminado, los ojos han estado puestos sobre ellos precisamente para ver cómo cada uno de ellos ha seguido con su vida adelante. Lo cierto del caso es que a pesar de que muchos mencionaban que Sebastián Caicedo estaba realmente afectado por la ruptura, ahora parece que la historia es realmente otra. Pues esta vez fue el propio Sebastián Caicedo el que estuvo generando nuevos rumores sobre que posiblemente tendría una nueva relación luego de haber finiquitado con su exesposa. Y es que varios medios han señalado que el actor se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Según el reporte de varios medios de comunicación colombianos, Caicedo estuvo siendo visto recientemente con una nueva mujer. Pues él estuvo haciendo presencia en el superconcierto de la Feria de las Flores del año 2022. Mismo que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín. Y en una de las recientes declaraciones que estuvo haciendo el histrión, realmente estuvo siendo muy ambiguo en su respuesta sobre si tenía entonces una relación con esta mujer o no. En sus propias palabras, Sebastián estuvo comentando «Sólo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto». Pero justamente la supuesta nueva conquista de Sebastián Caicedo sería la famosa diseñadora y modelo colombiana Juliette Román, quien aparentemente sería la encargada de devolverle entonces la ilusión al corazón de Sebastián Caicedo. De hecho, a través de los medios de comunicación se han estado filtrando una serie de imágenes en las cuales se puede ver a este par bastante acaramelados en esta presentación. Y justamente dichas imágenes llama la atención que fueron tomadas del Instagram de esta joven modelo, que además también dejó un mensaje muy particular. Pues justamente Juliette estuvo comentando «El amor es una magia». Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.